Recién leía entre los comentarios previos que llegan de tantos oyentes, uno o unos cuantos, que dicen que semana jodida para alinear las noticias, y quizá para alinearse, ¿no? También. Bien, supongo que van a coincidir, también escribíamos esto, con que tal vez excluidas las paranoias continuas por la cotización del dólar, que dicho sea de paso, como esta semana tuvo, llamémosle, buenas noticias, porque se frenó por ahora la corrida cambiaria, no fue noticia, tal vez, decíamos, haya sido esta, bueno, todavía lo es, una de las semanas más intensas del año. El décimo aniversario de la muerte de Kirchner, con unas manifestaciones populares que los medios volvieron a no reflejar en toda su magnitud. La carta de Cristina, los sucesos de Guernica, expresados como desalojo o como represión a secas. La novela de los Echeveres, mudada a cuestión nacional, porque la oposición supo usufructuarla. Y creo que muy bien, la usufructuó. Por unas horas, esas horribles imágenes de lo sucedido en Guernica, junto al cantadísimo fallo de la jueza entrerriana a favor del patrón provincial, en un conflicto que, nos parece, el presidente bien definió como cosas que pasan entre ricos. Esas horribles imágenes suspendieron la interminable cantidad de conjeturas sobre lo reflexionado por la vicepresidenta. Si algo debería estar claro, es que en el fondo de Guernica hay una infamante justicia de clase. Y, todo lo demás, aunque atractivo y necesario de analizar, en alguna medida es secundario. Aunque, claro, de sólo ver ese campo pelado al servicio de la especulación inmobiliaria, de la avanzada policial, de las excavadoras, no habría más nada que decir. ¿Querían justicia independiente? Bueno, tienen la justicia independiente de este país. En todo su esplendor. El gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo todo cuanto estuvo a su alcance, que significó acordar con la inmensa mayoría de las familias asentadas. 734 familias. Quedaban entre 150 y 200 personas. Al cabo, si se quiere en orden cronológico, víctimas de la obsecación de unas organizaciones que, injustamente, si es por las autoridades de la provincia, y con toda lógica, desde el machaque mediático, denominan de izquierda. Algún día, que no será este, habría que debatir más largo a qué le llamamos de izquierda. Ese fue el conducto para servirles las cosas en bandeja a los cazadores judiciales, bien que debieron tragarse un carácter más violento que el que seguramente hubieran esperado, desmedido, y finalmente no descontrolado, como podría haber sido tranquilamente. Como fuere es muy difícil sacarse de la cabeza el arrasamiento de casillas de miseria africana en un predio exigido como propio, entre otros flojísimos de papeles, por una empresa que se llama Bellaco, es para dudas y bajón que también metieron en agenda a la causa nacional consistente en defender la propiedad privada, como si la amenazara una horda de soviets. Mientras, con nada de asombroso, casi el total opositor más explícito salió en masa a cuestionar las alertas, afirmaciones y convocatoria de Cristina porque esa banda sencillamente vive de los silencios y dichos de Cristina. Es razonable, muy entendible, porque hablamos de quienes por lejos, desde hace tiempo, sin rival a la vista, y como lo reconocen ellos mismos en voz baja, el mayor cuadro político del escenario nacional. Pero no es sólo eso, sino que, en todo caso, justamente por eso, su carta descolocó a los forajidos al convocar a un acuerdo multisectorial para resolver el drama básico de la economía argentina, su estructura bimonetaria. La sutileza más brillante del texto de Cristina no fue, eso es lo que uno opina, su referencia a los funcionarios que no funcionan, convertida en comidilla de alguna gilada. fue haber incluido a los mediáticos entre los sectores reclamados. Con esa sola mención, con ese solo rasgo de su pintura descriptiva, colocó al poder de las corporaciones comunicacionales entre aquellos que deberían sentarse a la mesa del consenso. Después se verá así, como lo indica nuestro decurso histórico, esa burguesía grande, que nunca es gran burguesía, se niega a consensuar. Lo que no debería poder es decir que su obsesivo fantasma populista no la llamó a dialogar. De hecho, en línea armónica con la carta de Cristina, el presidente está reuniéndose con miembros varios del Círculo Rojo. pregunta, quizá la tentativa de retomar como idea el Consejo Económico Social que nunca impulsó. Los datos confluyen acerca de que en esos encuentros se aborda con prioridad la problemática de cada sector y está bien porque en su sentido práctico no son lo mismo Paolo Roca que Alfredo Cotto ni Marcos Bulgaroni que Luis Pérez con Pank y así sucesivamente. Pero en la gestualidad política está claro que los Fernández él desde su ejercicio ejecutivo y ella a través de esa carta de la que se leyó lo que le parece a cada quien y no lo que dice proceden según lo dicta la emergencia es decir articular con los mandamases de los poderes fácticos por supuesto o se espera que sobre el piso de lo innegociable de las políticas de Estado y el hecho de que son actores imprescindibles en un país sistema y mundo capitalista. destacar esta obviedad espeluznante queda en línea con los extraviados capaces de relativizarla si el Estado tiene que ser un impulso fundamental como director y motor de la obra pública reactivadora y si los actores de la economía popular son un sector mayormente desatendido con mucho para contribuir en la producción y formación de precios hacer que los poderes fácticos no existen o que puede regimentarse los a mano militar como si rigieran condiciones materiales para una economía exclusivamente estatalista es de una irresponsabilidad ideológica atroz como como lo indicó un forista que salió al cruce de las críticas por la derechización del gobierno a Lenín lo hubieran acusado de cómplice zarista cuando hace cien años lanzó la nueva política económica que promovía coexistencia de sectores públicos y privados el tema de la ANEP es naturalmente más denso que esa provocación insinuante pero sirve para sugerir algún límite a las extravagancias de ciertos revolucionarios y nacionalistas de escritorio ahora lo único que falta es que Kicillof sea un represor el Cuervo Larroqui un entreguista Alberto un Simil Macri y ya que estamos Cristina una blandengue para que a todos ellos en mención explícita o implícita el comandante Grabois les pida que dejen de ceder son muy complicadas las tensiones en el frente en el frente y la energía que se gasta en chicanas aprovechadas por la ofensiva mediática es un asco el discurso fascistoide de Sergio Berni que viene a ser un extremo por derecha ferretera de ese mismo frente al igual que lo es masa en su costado liberalote falta claramente un discurso oficial con algo de épica hacia futuro de mediano plazo claro como si fuera tan fácil en medio de una pandemia que hizo y hará caer las economías de todo el mundo todo lo que se quiera más que las acciones económicas del gobierno son o se parecen a solo atajar penales hasta cuando en el incierto mejor de los casos aparezcan la vacuna los ingresos granarios ahora que vengan cien mil turistas brasileños y una paz cambiaria consolidada o algo así luego y siempre cansador en serio siempre cansador de ahí a confundirse de enemigo suponiendo que a un periodista o comunicador comentarista nada más le fuesen exigibles recetas la verdad es que estos pareceres no contienen ninguna apenas se trata de acercarse a algún diagnóstico que esquive delirios y depresiones inmovilizadoras no contiene de acercarse de acercarse de acercarse